Mujeres famosas víctimas de la inyección de biopolímeros, el deseo de saciar sus ideales de belleza ha conducido a algunas mujeres célebres, entre ellas cantantes, actrices y modelos a cometer grandes errores como someterse a tratamientos estéticos con biopolímeros. Lady Noriega se sometió a varias cirugías para sacar biopolímeros del rostro, recordemos que ella por vanidad y falta de información hace 10 años se aplicó biopolímeros en su cara y se realizó varias cirugías que prácticamente la terminaron desfigurando. Yo he tenido que dejar de trabajar casi dos años para someterme a tres intervenciones cada una de cinco horas para poder extraer lo que me habían inyectado en el mentón y en la boca. Afortunadamente y gracias a grandes tratamientos con manos expertas ya está mejor y aquí vemos un video donde ella nos explica detalladamente. Lo de la boca es delicadísimo, o sea, eso es una cosa que no se le puede soltar a cualquiera porque puedes quedar peor de como estabas. La cantante Yasmin también está pasando por una situación así, ya que por vanidad y asimismo por falta de información cometió el mismo error y ahora también se extraerá los biopolímeros de su rostro. Tenemos a un especialista, Lorena Aguilar, gerente de una clínica estética. Ella nos ayuda con mayor información acerca del biopolímero. Tenemos que saber que hay rellenos que son calificados, que realmente tienen todas las garantías, que son avalados a nivel nacional e internacional, pero asimismo hay otros productos realmente que no lo son. Mira, hay muchas personas que se han aplicado silicona más líquida, esto no se debería utilizar. Yo realmente te propongo y te pongo esto para que ustedes lo conozcan. La silicón se utiliza pero encapsulada, realmente tiene que ir en una prótesis para poderlo utilizar. Si ya estamos hablando de un silicón líquido inyectable, estamos hablando de un producto que no se debe utilizar de esta manera. Pero existen otros como el ácido hialurónico, que es muy conocido a nivel internacional, que sí se puede aplicar de forma inyectable. Estamos hablando de un producto que te va a durar de un año, un año y medio, es reabsorbible. La empresaria Carolina Ramos y la modelo Lucy León nos cuentan sus experiencias. Se decía que Carolina Ramos también se había inyectado algo, eso queremos saber, ¿será verdad o no? No, yo no, o sea, yo sí me he puesto, no biopolímero, me he puesto grasa, me he puesto ácido hialurónico, o sea, por eso te digo, o sea, biopolímero es algo, no, muy delicado que no. El biopolímero yo no lo aconsejaría porque eso es una sustancia muy delicada, que no es que solamente lo colocas en el pompis, hay muchas que los han colocado también en las chichis, entonces esto con el tiempo se va regando. Ahora hace un mes visité al doctor porque realmente otra vez como que recae un poco, esta sustancia a veces se sube o se te baja, o sea, por las piernas o se te puede subir en la parte lumbar. Por poco ahora a mí se me está subiendo y realmente tengo miedo, hay muchas personas que me han escrito y están muy afectadas y tienen miedo a morir. A veces yo me pongo a pensar lo mismo, pero no, yo me pongo a pensar la mente y me pongo a rezar y pienso que todo va, voy a salir de esto. Bueno, mi mensaje primordial es usted está en todo el derecho de exigirle a su médico que le muestre el producto que está utilizando y usted investigue dónde va a ir, si realmente...